No, la verdad que se puede mejorar, nosotros somos claros de eso, yo creo que en el local podemos mejorar mucho lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer, tengo confianza en el grupo que lo va a hacer. En cuanto a lo otro, no es que uno salga satisfecho, porque el perder no va a salir satisfecho uno de una derrota más en casa, más con el marco de afición que había, toda la afición, Chiba vino al estadio. Todos los superchivos estuvieron apoyándonos y perder de esa manera creo que no es agradable, nos duele porque fueron dos errores muy puntuales, los goles de ellos, y el partido fue muy parejo, tampoco podemos decir que nosotros fuimos superiores, tal vez sí después de la expulsión, pero el partido después de la expulsión yo creo que fue muy parejo, muy parejo, muy peleado en el medio campo, los dos contamos con ocasiones claras, pero ellos fueron certeros, y los errores puntuales de nosotros pesaron en el juego. Enseñanza para la fase final que viene, creo que lo podemos hacer mejor y lo vamos a hacer mejor en fase final, tengo la plena confianza en eso, de los errores se aprende, y creo que lo que hoy sucedió, tengo plena confianza que no va a volver a suceder. Teníamos la oportunidad de platicar con el técnico también de comunicaciones, y dice gran partido, fue para cualquiera, o sea, nuevamente, es muy reiterativo, profe, pero los errores, esto con respecto a lo que pasó en Antigua, que al contrario, los errores fueron del rival y los aprovecha Shela, pero en rendimiento muy parejo Shela, en cuanto al modelo y el volumen de juego. A pesar de las bajas, yo creo que el equipo hizo un buen partido, el equipo la peleó, la luchó, la verdad que nos complicaron mucho en el juego directo, los trazos largos de los dos centrales buscando al 9, creo que nos hizo un poquito más de fuerza, de jerarquía ahí en ese sentido, en esa primera pelota y segunda pelota, y bueno, los dos goles fueron errores puntuales, el segundo fue un mal recorrido que tuvimos en defensa, y ellos fueron muy certeros, fueron certeros, si te das cuenta, podemos contar esos dos goles, una jugada táctica fija que la elaboraron bien y cabeció a Sarías, que pasó a un costado, y después una pelota de esas, que rechazamos mal y le queda igual a Londoño, que mete el pase a Cuilapa, que ataja bien Calderón, puede ser eso, y nosotros contábamos con las de Rayo el primer tiempo, la pelota parada, y sobre todo ellos con 10, creo que tuvimos 3, 4 ocasiones que pudieron terminar en gol y empatar al menos el partido, y coincido con el profe, fue un partido para cualquiera de los dos, pero no estamos mal, no estamos mal, la verdad que a veces uno se puede dejar llevar por resultado, pero yo no veo al equipo que está cerrando mal, considero que son detalles a costar, y considero que la liguilla va a ser diferente para nosotros. Yo creo que también producto de eso el aficionado, no sé si termina contento, pero por lo menos satisfecho con la entrega del equipo, y cómo terminó. La verdad que, mira, pienso que el aficionado, pues frustrado un poquito por el resultado, es normal, o sea, digo los muchachos, no esperemos que la afición salga feliz, tengan la ilusión de que estamos en casa, pero bueno, esperamos que esa alegría de salir contentos en casa, sean en partidos, no quiere decir que este sea más importante, no sea importante, pero todos sabemos que vienen partidos más importantes en esa condición de local, y es seguro que los cuartos de final se cierran acá en casa, y bueno, como lo dije en su momento, cualquier racha, cualquier partido de la fase de clasificación, el formato que tenemos, pues lo cambiaría, para que la afición en la fase final pueda salir contenta, al menos en ese primer partido seguro que se tiene ya de cuartos de final. Se viene, siempre recuerdo a Marini viniendo con Guastatoya, decía, hay momentos para celebrar, igual si se hubiera ganado, tampoco se conseguía nada, profe. Sí, yo creo que por algo pasan las cosas, siempre tengo eso, soy muy creyente, y antes de venir al estadio, las últimas, sí, en los últimos cinco partidos le he pedido mucho, le he pedido mucho que se nos ponga en el lugar, que mejor caiga, entonces, Dios sabe por qué pasan las cosas, ahora nos toca hacer nosotros nuestro trabajo en lo que viene, cerrar bien en Guastatoya, donde tenemos que, como hablábamos ahorita con cuerpo técnico y junta directiva, analizar mucho la situación de los que tienen tres tarjetas amarillas, no creo que valga la pena arriesgar a que queden suspendidos para la fase final, ver el tema lesionados también, cómo va la recuperación, y que pueda servir también para la gente que ha estado con molestias, si realmente va a estar para la fase final, si vamos a contar con alguno de ellos o no.